Yo he partido partido, sé que tengo que demostrar muchas cosas aquí y bueno, me queda mucho todavía para seguir demostrando de qué estoy hecho y bueno, lo importante es seguir trabajando para ser mejor cada día. No, no más, el fin de semana, por lo menos los primeros días de la otra, llega Joaquín Batika, soy representante. Hay muchas posibilidades de su salida de la Liga Deportiva de la Junínse. ¿Se lo toma diferente esta final por ser tal vez esos dos últimos partidos? Bueno, en estos días yo me reúno con él, ya veremos opciones, pero bueno, independientemente si se diera lo de afuera o no, yo tengo que trabajar aquí, mostrar mi mejor cara y bueno, en estos partidos más que nunca. ¿Y si fueran esos dos últimos partidos como en la Liga, cómo lo has tomado? Bueno, igual a como lo he tomado todo el torneo, igual esto no sube nada extra normal, yo tengo que seguir igual a como lo he hecho todos los partidos desde que comienzo el campeonato y seguir dándole la honra a Dios. ¿Y de dar fuerza a despedir con el título? ¿Cómo? ¿Y de dar fuerza a despedirse con el título? Claro, aquí lo principal es quedar campeón, ya si se diera lo de afuera o no, es algo extra. Para mí, para mí quedar campeón jugando es algo muy bonito para mí, porque ya quedé campeón una vez, pero en ese torneo no tuve participación. ¿Y de dar fuerza a despedir con el título?